Hola, amigos de Bravísimo, un bravísimo para Bravísimo. A mí me gusta mucho el programa y me estoy maquillando para que ustedes observen. Nosotros pues somos lo que somos. La actuación para mí es la vida misma, es la posibilidad de transmitir mensajes, es la posibilidad de encarnar a muchas mujeres o a veces hombres, también me ha tocado. Entonces hubo un personaje que yo hice hace mucho tiempo que yo no recuerdo bien ahora, pero que la gente sí recuerda, que es un personaje que yo hice en una serie que se llamó Padres e Hijos, que duró muchos años al aire. Fue un personaje de mucha recordación en la gente y eso me alegra. Eso significa que yo hice algo decoroso y algo bueno, que le sirvió de alguna manera a la gente y dejó una recordación de una madre que tal vez es como una madre que la gente quisiera tener, ¿no? Sí, yo hice que Juan Pablo y Susana se quedaran juntos. ¿Y por qué? No sé, una broma de esas estúpidas. Hubo un personaje que tuve que hacer que fue la mamá de los castaños en una serie que se llamó Los Tres Caín. Y encarnar ese personaje para mí fue muy difícil porque obviamente la violencia y todo lo que atente contra nuestra gente pues va en contra de los principios míos. Fue muy difícil encarnar a esa mujer, no solamente por lo que significaba esa historia para nuestro país, sino porque era una mucho mayor que yo. Ese personaje me tocó mucho en mi interior y en mi posición como mujer, como colombiana, no solamente como actriz. La actuación es maravillosa definitivamente, ¿no? Un momento, Vicente y Fidelio. Y ustedes también. Tengo que decirles algo aquí delante de la foto de su papá. Sí, vivo en Subachoque. Desde hace ya varios años. Bueno, Subachoque es un lugar muy especial, maravilloso. Actualmente estoy dedicada a reinventarme, haciendo proyectos nuevos. En este momento estamos haciendo teatro con mi esposo que es músico, saxofonista. Hace tres años tuve la fortuna de reencontrarme con mi actual esposo. Con mi esposo por fin lo encontré, a mi compañero de la vida. Siempre estamos como inventándonos cosas. Yo le apoyo en sus conciertos, él me apoya en mis cosas de teatro. Y eso nos hace muy felices. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó compartir con ustedes este pequeño espacio, esta pequeña nota, para que conozcan también un poco de esa luz Estela Luengas que es común y corriente, que es una mujer que también se arregla y se compone. Yo soy mucho más relajada que otras actrices que siempre están como muy compuestas, lo cual también es muy bonito y muy agradable. Un abrazo muy grande para todos ustedes y muchísimas gracias por invitarme al programa.